Ofertas 2x1, aprende a pelar una patata con la mano y llévate las auténticas patatas de Foster Hollywood así que vamos allá Empezamos cogiendo una patata para cortarla en tiras y hacer este mismo proceso con todas y cada una de las que queramos cortar Cogeremos una sartén y tapando la cámara la llevaremos al fuego con abundante aceite para empezar a freír las patatas Las iremos removiendo para que no se peguen y cuando estén listas las llevaremos todas a un plato con papel absorbente ¡Vaya! En este preciso momento cogeremos unas tiras de bacon para freírlas con algo de aceite de oliva En un bol pondremos 200 ml de nata para cocinar, una cucharada de ajo en polvo, otra de cebolla en polvo y una de hierbas provenzales Un chorrito de mayonesa, algo de sal y pimienta y un poco de leche para mezclar la salsa y que no quede tan espeso Pondremos las patatas en una bandeja de horno y echaremos algo de salsita por encima Algo de queso rallado El bacon se nos une a la fiesta La que te va a dar esta Algo más de queso Un toquecito de salsa final para llevarnos los de baseo ¡Por aquí! Con el horno precalentado pondremos las patatas durante 9 minutos a 180 grados por arriba y por abajo ¡Aquiento y otra vez! Un ratito después iremos a sacar las patatas y mamá chía se asomará para saludarnos ¡Ojo con el vapor que saca el horno y mirar que pin!